Pato, la Copa del Mundo sigue de gira, pero más que de gira, Juan Carlos, lo que queremos nosotros es dar la vuelta con la Copa. Es verdad, y que esté fundamentalmente la Argentina, entre el 13 y el 15 de enero de 2014, Ale quiere dar la vuelta, sí, en realidad es el sueño de todo el país. O salir de gira. O salir de gira con la Copa del Mundo. Vamos a aclarar todo antes de no tener inconvenientes. O de tener inconvenientes. En la Copa del Mundo, entre el 13 y el 15 de enero en nuestro país, recordamos que faltan 272 días para la Copa del Mundo. Vamos a tener la posibilidad de tenerla en nuestra tierra cuando recién comience el 2014. Bueno, los interesados van a tener que todavía adivinar el lugar. No hay un lugar preciso donde va a estar en exhibición, pero cualquiera sí va a poder acceder a ese lugar. Recordamos que tiene 36,8 centímetros de alto, 6 kilos, 175 gramos y está hecha de oro macizo, 18 kilates. Entre más detalles, recordamos que todavía faltan 272 días para la Copa del Mundo. Va a recorrer 89 países en 267 días y recordamos que ese día 267 hasta el 272 ante la atenta mirada de Patricia, que está muy interesada con el hecho de ver la Copa. Claro, todos queremos ver la Copa, Patricia. Entre el 13 y el 15 de enero estará en nuestra tierra, pero mientras tanto recorre el mundo. No solo los países participantes de la próxima edición de la Copa del Mundo, por eso es un detalle de color que la verdad aporta mucha satisfacción porque el poder estar cerca de la Copa del Mundo, tocarla y en este sentido la posibilidad de que Argentina la pueda... Me encantaría estar en Brasil el año que viene. Usted la veo cerca de Brasil, más cerca que nunca. Aparte de una tía... Claro, una flamante tía, Patricia, que tiene su gente allí en Brasil y que seguramente llega en un momento particular, ¿no? Muy pocos meses de la Copa del Mundo, un hecho bastante singular por lo que significa la Copa del Mundo y mucho más con el sabor especial que tiene el disfrutarla en tierras brasileñas, con lo que significa para Brasil el fútbol, con lo que significa para la Argentina el fútbol también. Es la rivalidad. Por eso, obviamente. Estamos viendo las imágenes, todavía no hablamos del tema de las distancias y de las sedes, ¿eh? Es verdad, todavía no se sabe y hay un... Teniendo en cuenta la extensión de lo que son las tierras... Exactamente. No sabemos bien, bueno, una de las sedes, Río, San Pablo, Belo Horizonte... Exactamente, en costa de Dos Agüipe va a ser el sorteo en los primeros días de diciembre y estaremos con una especial cobertura para todos los noticieros. No voy a entender... Maximiliano Steinman va a estar allí para aportarnos todos los informes que tengan que ver con el sorteo de la Copa del Mundo. Allí tendremos precisiones de dónde va a jugar Argentina, de cuáles serán los rivales, de la ansiedad que genera la participación argentina. Por eso la preocupación, si podremos tener a Messi, yo creo que obviamente se va a hacer un trabajo especial y Messi no me cabe ninguna duda. No solo va a jugar la Copa del Mundo, sino, digamos, todos esperamos que sea el Mundial verdaderamente de Lío Messi, con una consagración, ¿no? Si puede ser con Copa del Mundo para Argentina, incluida, mucho mejor. Tengo para otro día, Juan Carlos, porque Argentina no jugó en Porto Alegre, ¿no? Por la cercanía, ¿no? Sí. Hubieran sido estadios llenos de argentinos, lamentablemente no es así.